Que quiero ver a mis amigos. Se está muy bien de vacaciones. Quiero volver a ver a mis amigas y a mi profesora. Porque me gusta estudiar y quiero que mi padre me sea, o sea, que se sienta orgulloso por mis notas. Ya lo han oído, hay ganas, ganas de volver al colegio. Ellos empezarán el próximo jueves, el 7 de septiembre. Ese día lo harán más de 109.000 estudiantes, son los de infantil y primaria. Algunos de ellos estarán en aulas, Javier Lizaga, con menos de 6 alumnos. Aquí en Ayepuz, por ejemplo, la duda, este curso no era la fecha, sino si el cole iba a volver a abrir. Y el jueves están citados aquí sus 5 alumnos. Un pequeño triunfo que se repite en otras 31 escuelas de todo Aragón. 22 de ellas están en Teruel, que van a volver a abrir con 6 alumnos. Tenemos que vuelven a la actividad el jueves, como esos 109.413 aragoneses. Pero esa vuelta a las aulas nos habla también de cómo está cambiando Aragón. Se incorporan 2.500 alumnos menos a infantil que hace 6 años. Pero crecen las aulas de 2 años a 8, a 8 también las aulas bilingües. Y se abren 3 nuevas aulas en la zona sur de Zaragoza y una en Teruel Capital. El inicio del curso en Aragón tiene cada vez menos incorporaciones nuevas. Aunque se mantiene prácticamente el número total de alumnos, los que empiezan primero de infantil son cada vez menos. Concretamente, 500 menos que el año pasado, 1.500 menos que hace 4 años y más de 2.500 menos que hace 6. Para que esa bajada demográfica no suponga el cierre de colegios en el medio rural, el Gobierno de Aragón apuesta por mantenerlos abiertos con solo 3 o 4 alumnos. Eso ha permitido en los dos primeros años de legislatura consolidar 31 escuelas rurales y para este próximo curso 17-18 otras 31 escuelas rurales permanecen abiertas con 6 o menos alumnos. Por lo tanto, la suma de la legislatura es un mantenimiento de 62 aulas, de 62 escuelas únicas en el municipio. 22 de ellas en Teruel, 7 en Huesca y 2 en Zaragoza. Este curso, 92 centros se suman a la jornada flexible. Ya son 171 en toda la comunidad y habrá una nueva convocatoria. Ocho colegios tendrán este año alumnos escolarizados desde los dos años y otros ocho estrenarán el nuevo modelo de bilingüismo que Educación quiere ir implantando en todos los colegios, excepto los que tienen ya el del British Council. Nuevo modelo también para los libros. El Gobierno de Aragón contará con padres y libreros para instaurar un nuevo formato de préstamo. No va a ser el mismo modelo de becas, es decir, yo le doy el libro, yo le doy el dinero, usted se compra el libro y el libro es suyo, sino que estamos hablando de un sistema de préstamo que será del centro el libro, el libro es del centro y pasará por las diferentes familias. Para las familias y el resto de la sociedad se pondrá en marcha una oficina permanente de atención al ciudadano que recogerá sus sugerencias y ofrecerá orientación en procesos como la escolarización. El próximo curso escolar comenzará en Aragón con 31 nuevas vías en la educación pública y con la mayor inversión en equipamientos de los últimos seis años. En total han sido 34 millones de euros que han permitido mejorar las condiciones de muchos centros educativos aragoneses. Alberto Mora. Han sido más de 300 los centros aragoneses donde se han llevado a cabo trabajos de reforma, modificación o ampliación, trabajos como los de Esteval de Espartera 3 que se prepara para recibir nuevos alumnos a partir del próximo mes de enero. A pesar de esa importante inversión de 34 millones de euros, desde la Ejecutiva Aragones son conscientes de que todavía hay niños que reciben clase en aulas prefabricadas. Han explicado que es una solución temporal y se han comprometido a solucionarlo lo antes posible y encontrarles espacio en los diferentes centros. Y como los de Esteval de Espartera 3, también otros muchos alumnos estrenarán aulas de equipamientos el próximo curso. Eso sí, no está previsto que lo hagan todos en el mes de septiembre, cuando comiencen las clases, así que tendremos que estar muy atentos al calendario. En la agenda escolar de este año, entre examen y examen, habrá que apuntar también el día que se estrena aula o incluso cole. La primera cita en septiembre. Los alumnos del Zaragoza Sur estrenarán aulario de primaria y también lo harán los de Las Anejas, en Teruel. Además, este inicio de curso viene marcado por la ampliación del Instituto de Valde Espartera en la capital aragonesa y por el de la Puebla de Alfindén. En diciembre no solo toca apuntar las vacaciones, porque los alumnos del Miguel Valles en Teruel tendrán lista la ampliación de su colegio. Y también está previsto que los alumnos del Cuarte 3 dejen el Foro Romano y puedan instalarse en su centro, porque educación ha licitado ya el gimnasio y la sala multiusos, que se adaptarán como aulas hasta que estén las definitivas de primaria, en 2018. Mucho movimiento en enero. Será un mes de traslados porque se espera que dos coles abran sus puertas para recibir a los alumnos que estaban desplazados. Son los integrados de Arcosur y el Valde Espartera 3. Los alumnos del primero estarán hasta este momento cursando sus clases en Rosales del Canal y los del Valde Espartera en Zaragoza Sur. Los alumnos de Parque Venecia tendrán abril señalado con fosforito en la agenda. Este es el centro que acumula mayor retraso. Estaba previsto que estuviese también en enero, pero no llegara hasta el segundo trimestre de 2018. Las obras todavía no han comenzado y los alumnos cursarán sus clases en la estrella hasta abril de este año, fecha prevista de apertura y que educación ha trasladado ya a los padres.